En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned y este es el mundo que soñamos, realmente inventando, imaginando cómo será el mundo después de que pase este confinamiento y esta pandemia que tanta transformación ha traído a nuestras vidas. Y uno de los proyectos que más ha demostrado que la UNED está innovando y que está creando cosas nuevas y que está formando parte de esta transformación país y transformación mundo es Catrare, que es un Fab Lab, un laboratorio de fabricación y tiene unos proyectos, pero buenísimos, con impresoras 3D y todas las locuras, realidad aumentada. Y para eso precisamente vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Diana Bokenford, quien también nos acompañó ayer en la transmisión de las lecciones. Así que adelante Diana, para que nos contés con quién vamos a conversar hoy y todos los proyectos súper interesantes que tiene por allá. Hola Sebas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por este pase. Permítanme para... Listo. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a El Mundo que Soñamos. Hoy vamos a tener un programa riquísimo con muchísima información para visualizar, vamos a ver, para visibilizar más bien lo que se hace desde la UNED, que muchas veces hasta las mismas personas estudiantes y funcionarios desconocen muchas de las cosas que se hacen en la UNED. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el Fab Lab Catrare, para eso nos acompaña Esteban Campos, él es el comunicador de Fab Lab Catrare y bueno, para hacer una pequeña introducción de este tema, este es un laboratorio de fabricación de la UNED que nació en agosto del 2014 y nació como un espacio de prototipado y en el 2017 se convierte oficialmente en un Fab Lab. Entonces, vamos de una vez con Esteban, Esteban está por ahí con nosotros. ¿Cómo estás Esteban? Buen día, muchas gracias por acompañarnos. Hola Diana, buenos días y buenos días a Sebastián y a todos que están escuchando. Muchas gracias Esteban. Bueno, para comenzar a hablar de este tema, primero, ¿qué es un laboratorio de fabricación? Vamos a ver qué es un Fab Lab, ¿verdad? ¿Cómo nace Catrare y cuándo se convierte específicamente en un Fab Lab? Esteban. Bueno, los laboratorios de fabricación son eso, espacios de fabricación digital que están dispuestos para la comunidad para desarrollar prototipos, para desarrollar una idea. Los Fab Labs, como tal, nacen en el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Empieza como un curso, el curso se llama Cómo fabricar casi cualquier cosa. A partir de ese curso, empiezan los Fab Labs y al día de hoy hay 1.500 aproximadamente alrededor de todo el mundo. En Costa Rica vemos cuatro en este momento y el Fab Lab de la UNED es el único que está en una institución pública, en una universidad estatal. Como Fab Lab, bueno, el proyecto del laboratorio de fabricación empieza, como dijiste, en el 2014. Tenemos seis años de estar funcionando, pero hace tres años nos hacemos Fab Lab oficialmente ante el MIT y el Fab Foundation mediante la certificación de uno de los compañeros en el Fab Academy, que es un curso de seis meses en el que las personas se certifican, ¿verdad?, para poder operar todo el equipo que está en un laboratorio y poder ayudar a la comunidad. Ok, muy bien. Hay un premio que ustedes recibieron como Fab Lab en el 2017. Contanos un poco más sobre esto. Sí, el premio fue el Center of Excellence o el Centro de Excelencia del New Media Consortium. El New Media Consortium agrupa instituciones educativas alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Y ellos, bueno, son los creadores del informe Horizon, que es el que dicta más o menos cómo está el mundo en temas de tecnología y educación, etcétera. Y anualmente dan un premio a una institución líder o que está más o menos dictando las pautas de cómo debería trabajarse la tecnología en ámbitos educativos. En el 2017, la UNED participa, pone como candidato al laboratorio de fabricación y lo ganamos. De hecho, es la primera universidad latinoamericana en ganarlo y es el primer laboratorio de fabricación digital del mundo en ganarlo. Parte de lo que estaba investigando sobre el Fab Lab es que, bueno, es un espacio de desarrollo de ideas y prototipos y es un proyecto de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, pero es abierto. Por tanto, cualquier grupo de organización puede plantear, digamos, una iniciativa, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Correcto. El Fab Lab es abierto. Uno de los requisitos de un Fab Lab consiste en que haya una actividad, por lo menos una actividad abierta al año. Nosotros decidimos ampliar un poquito eso y el laboratorio es un espacio abierto, no solo para la universidad. Nosotros trabajamos con tutores, trabajamos con cátedras, trabajamos con otras oficinas de la universidad, sino que además cualquier persona de la comunidad puede llegar y plantear un proyecto. Esto no quiere decir que cualquier proyecto se va a aceptar por defecto, ¿verdad? El proyecto tiene que cumplir ciertas características y va a pasar por filtros, pero esto nos ha permitido trabajar con instituciones públicas como el Tribunal Supremo de Elecciones, como el Instituto Nacional de Seguros, con instituciones, bueno, el ICE también, con instituciones privadas, con otras universidades, la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, tenemos varios proyectos. Con equipos de fútbol hemos trabajado con la Liga Deportiva de la Juelense, por ejemplo. En realidad cualquier persona, sea civil, sea organización no gubernamental, todos pueden acercarse al laboratorio. De hecho, inclusive estudiantes de la UNED, porque la semana pasada, bueno, no, esta semana estamos transmitiendo dentro de una serie que tenemos, el prototipo de un brazalete de una chica que estudia turismo. Entonces ella nos contaba cómo fue que dentro de todo esto, ¿verdad? Porque ella presentó su proyecto y entonces están justamente en ese prototipado. Vamos a ver, el laboratorio desarrolla su investigación en varias líneas y es bastante interesante todo lo que hacen. Además, apoya áreas estratégicas de la universidad, ¿verdad? Como la academia, la investigación, ¿cuáles son los principales proyectos, digamos, que se trabajan en conjunto con diferentes disciplinas? ¿Y cuáles son esas líneas que nos puedes contar un poco más? Ok. Como decías, el laboratorio trabaja tanto con la UNED como con fuera de. Entonces voy a enumerar algunos proyectos de las áreas. Trabajamos, por ejemplo, con dispositivos médicos, que es algo que ahora está en boga, ¿verdad? Con dispositivos médicos empezamos a trabajar con planificación quirúrgica, que fue un proyecto planteado con un cirujano maxilofacial del Hospital de Niños en el que empezamos a desarrollar modelos 3D, impresos en 3D, a partir de los tags que se les hacían a los pacientes. ¿Esto para qué? Para explicarle a los pacientes cómo iba a ser su procedimiento quirúrgico e incluso para practicar el procedimiento en un modelo 3D y ya llegar a la cirugía completamente preparados, o mejor preparados, más bien. A partir de ese proyecto, desarrollamos un protocolo abierto para que cualquier persona con conocimientos mínimos pudiera desarrollar estos modelos en 3D. Entonces trabajamos con estudiantes de odontología de la UCR. Ellos vinieron al laboratorio, desarrollaron una serie de impresiones, aprendieron, se calibraron con un gold standard y a partir de eso se generó un protocolo en el que cualquier persona puede seguirlo y imprimir, desarrollar estos modelos. Otro dispositivo médico que se trabajó fue la famosa máscara de Jonathan McDonald, el jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, que no sé si recuerdan, que se había fracturado finalizando el campeonato. El equipo estaba desesperado porque Jonathan tenía que jugar y nos buscan en cuestión de una semana, ya teníamos que haberle desarrollado una máscara. Básicamente el nombre es una órtesis que lo que hace es proteger las lesiones que tenía de futuras lesiones. Funcionaba básicamente como el bumper de un carro. Él tenía una lesión en el hueso malar. Si recibía un golpe en esa área, toda esa fuerza se distribuía por toda la cara y evitaba que se lesionara nuevamente. Eso para mencionar dispositivos médicos. Trabajamos también con realidad virtual y realidad aumentada. Tenemos un proyecto muy interesante de física del ballet, que es cómo el ballet puede explicar conceptos físicos. Entonces con los estudiantes, con la cátedra de física, perdón, estamos desarrollando un material de realidad virtual en que los estudiantes pueden desde su celular o desde su computadora experimentar, por ejemplo, qué siente una bailarina haciendo un giro, cómo puede acelerar o disminuir la velocidad del giro dependiendo de la posición de sus brazos, cómo se comporta el centro de masa y el centro de gravedad en cierta posición, por qué es más fácil o más difícil mantener el equilibrio en X posición. Otro proyecto que va por esa línea es el de escenas del crimen con la cátedra de criminalística. Se plantean escenas del crimen, ya que los estudiantes no pueden visitar las escenas del crimen reales, se generan espacios virtuales similares a las escenas del crimen y se pone a los estudiantes a analizar la escena con un headset. Puede ser comprado o fabricado con su mismo celular. Además de eso, trabajamos dispositivos para educación especial. Hemos trabajado proyectos como la caja de luz, que es un dispositivo para jóvenes o niños con dificultades visuales. Se trabajó un software para leer tablas de Excel a personas no videntes. Es un problema que siempre tienen los estudiantes no videntes de la UNED y para todas las universidades, que los contenidos están planteados de una forma visual y los esfuerzos que habían por interpretar estos datos eran igual, planteados desde la visión de una persona vidente, como en abundancia. Y lo que hacemos es trabajar con estudiantes no videntes de la UNED y plantear un software que les permite leer más fácilmente esas tablas. Además, trabajamos áreas como arte e interactividad. Trabajamos proyectos de teatro, de danza, en los que se incorporan sensores, se incorporan tecnologías como videomapping, led mapping. Y recientemente trabajamos el año pasado un proyecto con el Tribunal Supremo de Elecciones, que fue una exposición interactiva de seis meses para niños y jóvenes de colegio para educar en democracia, pero no una democracia electoral como normalmente se piensa la democracia, sino pensando la democracia como lo que hacemos todos los días para mejorar nuestra comunidad, para trabajar en equipo, etc. Entonces, en un espacio del Tribunal Supremo de Elecciones se montó una instalación de unos 20 metros cuadrados, creo que no recuerdo, muy bien exactamente, en el que los chicos tenían actividades digitales, videojuegos, tenían que cuidar su comunidad, compartir, etc. Más o menos esas son algunas de las líneas en las que trabajamos en el laboratorio. Estamos en el mundo que soñamos conversando con Esteban Campos del Fab Lab Catrare de la UNED y definitivamente todo lo que nos ha comentado sí es el mundo que soñamos porque cada una de esas iniciativas tiene un corte muy positivo y muy hacia la nueva normalidad, ¿verdad? Que es prácticamente tecnologizar todo y mucho más ya los procesos que se hacían presenciales y se van yendo hacia la virtualidad. Dos preguntas. ¿En dónde queda el Fab Lab, verdad? O sea, físicamente en dónde está y cuántas personas trabajan ahí y más o menos como para conocer cuáles son las profesiones de las personas que generan todos estos proyectos ahí en el Fab Lab. Claro. El Fab Lab, el espacio principal está ubicado en el quinto piso del edificio de investigación y desarrollo de la UNED en la sede de Mercedes de Montes de Oca y tenemos un segundo espacio este primer espacio está dedicado más a investigación tenemos un segundo espacio en el CEU de San José que ese es dedicado más a tareas pesadas como de taller donde están las máquinas más pesadas CNC, cortadora láser, etcétera para proyectos mucho más mucho más industriales. En el laboratorio somos ocho personas en este momento y algo que nos encanta contar es que no hay una profesión que se repita todos bueno, yo soy comunicador Diana es la coordinadora, es educadora Ana María es matemática está Farid que es diseñador industrial está Sterling que es programador tenemos a Luis Diego que es animador digital Amanda que es diseñadora publicitaria y tenemos a Esteban que es arquitecto entonces es interesante porque ninguna problemática se ve desde un mismo punto de vista siempre se trata de hacer equipos interdisciplinarios o más bien estamos en obligación de ser un equipo interdisciplinario porque todos somos de distintas carreras entonces es bien interesante cómo funciona Totalmente y permite eso también muchísimas ideas y yo creo que ahora eso es lo que se busca verdad con las empresas que vayan yendo hacia esa mezcla de conocimientos y de profesiones vamos a ver Sebas querías decirle algo Esteban preguntarle algo Sí, sí yo de todo lo que estás contando hay una ruptura social mucho más profunda allí y es que históricamente había ciertos lugares en donde se producían las cosas y había la estructura para producir cosas y otros donde se entregaban donde la gente los compraba eso generó toda una cadena de logística mundial que en caso de que este tipo de tecnologías crezca como el Fab Lab y este tipo de centros de producción eso cambia incluso las relaciones de poder globales porque digamos dejaría de haber es como como darle el fuego a Prometeo es el fuego robado o sea es arrebatar ese monopolio de la producción de unas cuantas empresas a nivel mundial y entregarlo digamos a la capacidad de producción porque tengo entendido que estos laboratorios vamos a ver con una inversión relativamente modesta se puede producir una gran diversidad de productos que ya no tienen que estar viajando por todo el mundo ¿verdad? claro de hecho no me quiero poner muy conspirómano ni nada pero bueno todos sabemos que la obsolescencia programada es algo que existe y que cada vez es peor y nosotros en el laboratorio tenemos muchísimas herramientas para que la gente pueda hacer frente a ejemplos sencillos como una manigueta de una puerta una vez nosotros estábamos en una oficina en la que no teníamos manigueta nos quedamos encerrados una vez y en cuestión de hora y media teníamos impresa una manigueta que instalamos en la puerta y ya solucionaba el problema no tuvimos que esperar tiempo para que nos la vinieran a instalar ni nada de eso igual con muchísimas cosas gente que llega con un electrodoméstico o un aparato que compró recuerdo el caso de una muchacha que llegó con un aparato que había comprado en Suiza y por algunas inconsistencias entre Suiza y acá pues no podía usarlo y al final terminamos hackeándolo para que podía usarlo acá entonces y esto que dices de la producción ya hay gente que ni siquiera está comprando objetos sino compra modelos o comparte modelos y intercambia intercambio experiencias y no ni siquiera dinero super Esteban muchísimas gracias Esteban también bueno como parte de de esa entrevista me gustaría que nos comentes también cómo ha sido la experiencia de trabajo en este tiempo de pandemia COVID verdad porque pues una de las vamos a ver las universidades públicas han sido protagonistas definitivamente en este momento de la crisis y la UNED es una de ellas y una de las fortalezas que se ha buscado digamos de todos nosotros personas empresas economía comercio verdad es responder de inmediato a las necesidades que tienen las personas entonces cuáles son esas iniciativas y proyectos que se han llevado a cabo desde el FabLab Catrare de la UNED bueno ahorita de hecho justamente en esta semana estamos entregando las famosas caretas verdad que ahora están fabricando todo el mundo desde un principio cuando se globaliza esta crisis nos planteamos posibilidades de ayudar lo que pasa es que vamos a ver en crisis todo el mundo quiere ayudar y las ayudas muchas veces son algo desorganizadas entonces lo que hicimos en el laboratorio fue plantearnos una investigación una recopilación de datos y de modelos que estaban por ejemplo haciéndose en Europa haciéndose en Estados Unidos en Asia etcétera y a partir de eso se conversó con el personal médico con algún personal médico médico del hospital de niños y se planteó un modelo de mascarilla de fácil fabricación ese modelo ya se validó con el equipo médico se validó con ellos y ahora está abierto el modelo quedó con licencia Creative Commons entonces cualquier persona puede descargarlo y si tiene acceso a una impresora 3D o una cortadora láser puede fabricarlo gente en la casa puede llevar los materiales a un centro de corte láser y fabricarse su propia careta de protección también ahorita se está vamos a ver Costa Rica tiene un escenario sumamente positivo hasta el momento y nos estamos preparando por un aquello entonces parte del proyecto parte de los proyectos que estamos trabajando es la impresión y el desarrollo de válvulas para algunos respiradores que en este momento están defectuosos o que están sin uso en los hospitales también se están creando estas válvulas y eso está en proceso junto con otros expertos de la UCR en este en desarrollar una escafandra también como un dispositivo de respiración asistida para pacientes con COVID ¿Puedo repetir otra vez cuál es el link o cuál es esa manera de ingresar para si yo quisiera descargar la careta y poder fabricarla? La careta está disponible en la plataforma de recursos educativos abiertos de la UNED en todo caso si ustedes gustan puedo facilitarles el enlace para que la pongan en la página y cualquier persona que esté escuchando esto pueda pueda descargarla incluso este les podemos recomendar lugares donde pueden donde pueden ir a cortar los materiales Esteban y si alguna persona quisiera o tuviera una idea o como estábamos diciendo que es abierto al público también quisiera comunicarse con ustedes ¿cuáles son los medios que tienen ustedes en este momento para yo llevar mis ideas o tener una duda o por ejemplo esto pedir ¿verdad? pedir un un modelo a donde se pueden comunicar las personas Les recomendaría que se comuniquen al Facebook del observatorio Tech Edu también el enlace se los puedo compartir para que lo tengan a la mano ahí nos pueden escribir en este momento ¿verdad? por las condiciones en las que encuentra el país no estamos el 100% del tiempo en el laboratorio a veces hay compañeros que van por estos proyectos que estamos realizando con la caja pero les garantizamos que en algún momento se les va se les va a dar el espacio presencial mientras tanto podemos conversar virtualmente ¿sí? no, no te iba a preguntar digamos en este vamos a ver con todos estos cambios que han surgido en estos tres meses la importancia de los Fab Labs se ha visibilizado mucho países como Costa Rica lograron resolver este tema de las mascarillas por ejemplo gracias a que existen Fab Labs como el de ustedes y a que existen ustedes ¿qué crees que vaya a pasar con la fabricación 3D luego de la pandemia? ¿se volverá realmente será el boom de la fabricación 3D así como lo está haciendo de las plataformas de videoconferencias o no has sentido que ha despegado como podría ser? tal vez no va a despegar al punto de las plataformas de videoconferencias porque no todo el mundo tiene las herramientas para diseñar por ejemplo en 3D sí se está volviendo sumamente importante vamos a ver no tanto por la capacidad de fabricación que sí es importante pero más que todo por las facilidades que brinda la impresión 3D y la fabricación digital para el prototipado rápido antes para prototipar yo tenía que hacer un un dibujo un boceto hacer un modelo y pasárselo a un taller de precisión para que por torno me hiciera esto ya yo perfectamente puedo tener ese modelo y fresarlo en CNC o imprimirlo en 3D en cuestión de minutos entonces en este momento estamos viendo la importancia de estas tecnologías por la por la rapidez con la que se se requiere respuesta la fabricación digital no es un no es un no es no es lo ideal para fabricación masiva aún así estamos viendo que sí sí han habido esfuerzos por ejemplo los esfuerzos colaborativos como Collapse R que en este momento están haciendo retos para impresión de caretas entonces la gente que tiene impresoras 3D está poniendo sus equipos en la casa para en función de este objetivo eso son son muestras de que sí si nos permite hacer eso pero yo rescataría más que la capacidad de fabricar de fabricar en masa la capacidad de tener dispositivos y prototipos funcionales en poco tiempo pero digamos me imagino por ejemplo mercados muy específicos por ejemplo qué sé yo un taller automotriz por ejemplo uno se imagina todavía comprando los repuestos que hay que traerlos desde Japón para montarlo en un barco para tal vez un carro que no es muy común en Costa Rica por ejemplo mi hermana tiene un que se llama Nissan Micra de ese hay como pocos carros de ese tipo en el país entonces conseguir repuestos es dificilísimo entonces digamos imaginarse que ya esa lógica de traer un repuesto muy específico que se dañó en el carro desde Japón ya no hay que hacerlo y que ya ahora rápidamente se transformen talleres hacia este tipo de modelos o sea estamos cerca de ese tipo de transformaciones sociales y políticas pues ya lo estamos viviendo hasta cierto punto verdad y en la medida que la tecnología existente en este momento lo permite hay impresoras 3D que trabajan con metal lo que pasa es que son sumamente caras y muy pocas personas y muy pocas empresas tienen acceso entonces si yo necesito el repuesto de un motor probablemente no vaya a tener esa opción acá pero no sé se me ocurre el caso de un amigo que él tuvo un problema con la tapa del carro y la pieza que sostenía una parte era muy sencilla era de plástico etcétera pero no la conseguían porque el carro era el viejito entonces hizo la consulta resulta que podía mandarlo a traer a través de Aliexpress o Alibaba pero la orden mínima era de mil piezas entonces es decir ¿qué hago yo con mil piezas? simplemente lo que hizo fue que agarró la pieza que se le había quebrado la pegó la escaneó en 3D la imprimió y ya tiene el modelo y cada vez que se le quiebre puede que el plástico en el que él pueda imprimir sea más sea menos duradero que el plástico original de la pieza pero ya tiene un modelo y tiene una impresora en la que puede fabricar 20 veces la misma pieza si quiere entonces no es una no es una tecnología infalible o capaz de hacer cualquier cosa por ejemplo en una industria como la automotriz pero de que ya empieza a darnos soluciones ya tenemos soluciones sí porque esto incluso digamos la concentración de estas piezas en pocas manos en pocas empresas había generado incluso especulación de precios o sea hay toda una transformación o sea si uno ve el impacto político y social que tiene esto es realmente gigante porque hay países que se han sostenido en función de la propiedad intelectual de producción de piezas y economías que se sostienen en función de esto este cambio social y esta democratización de la posibilidad de fabricar cosas no sé qué pasará con China como gran productor mundial qué pasará o sea puede cambiar la lógica de cómo funciona la globalización y la producción mundial claro para poner esto un ejemplo nosotros el proyecto de calificación quirúrgica que trabajamos surge a partir de la necesidad de este este médico que llega y nos cuenta que una mandíbula por ejemplo en impresa en 3D para hacer planificación quirúrgica a él le puede costar hasta 300 dólares porque tiene que enviar el TAC a Estados Unidos en Estados Unidos lo generan lo imprimen y se lo envían 300 dólares por una pieza para una cirugía una pieza de un solo uso nosotros con impresoras de 500 dólares que son impresoras muy baratas para el mercado y con un material que vale creo que es como 30 dólares el kilogramo podemos lograr una mandíbula con una resolución muy similar por 12 mil colonias 15 mil colonias entonces pasar de 300 dólares a 30 dólares menos 27 dólares es una diferencia bastante grande y esto permite que cualquier persona con mínimo acceso pueda tener estos resultados entonces sí no es algo que va a acabar con los mercados como los conocemos porque no los mercados tienen muchísima más fuerza pero sí es algo que viene como a sacudir las bases y a plantear otros escenarios posibles de fabricación bueno de verdad de una una toda una transformación y sobre la que veremos muchos avances en estos días ya nos gana el tiempo pero bueno Diana tiene una despedida para nosotros también así es Esteban muchísimas gracias por este tiempo que dispusiste para atendernos también y por toda esta información que nos brindaste hoy sobre lo que está haciendo la UNED en cuanto a tecnología en cuanto a todo este desarrollo de iniciativas virtuales que tiene el FAB LAB Catrare por cierto ¿qué significa Catrare? se me fue pequeño detalle Catrare es un término nove que significa espacio de luz nosotros no encontramos en español para describir el laboratorio y entramos en un proceso de mediación cultural con el pueblo Nove como por seis meses trabajamos con don Javier Montezuma que es un líder de la comunidad y este vino al laboratorio conoció lo que hacíamos nosotros conocimos sobre su pueblo y al final nos terminó bautizando como Catrare de hecho el logotipo tiene una luciérnaga que para ellos las luciérnagas representan cuando llegan luciérnagas a la casa quiere decir que van a tener visitas no se sabe cuándo pero van a tener visitas entonces por ahí nos quisimos aprovechar del símbolo porque la idea es a que el laboratorio es un espacio abierto y cualquier persona puede llegar y compartir sus proyectos ¿cómo se debe pronunciar correctamente? porque todos decimos Catrare porque así se lee ¿verdad? sí se lee Catrare técnicamente ni yo puedo pronunciarlo bien se debería pronunciar gutural como Cotrore pero tenemos la bendición de don Javier Montezuma para decirle Catrare Catrare como todos le decimos muy bien muchísimas gracias Esteban muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el mundo que soñamos y esperamos tenerte muy pronto en un programa de Onda Unet ahí voy a estar contactando para ver si podemos hacer algo un poco más grande tal vez una serie por ahí o algo así claro claro cuando quieren llegar al laboratorio también nos avisan y coordinamos ni le diga a Sebas eso porque lo tiene ahí muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta transmisión de el mundo que soñamos para mañana tenemos mucha más información mucho más de este mundo que estamos construyendo esta nueva normalidad antes durante y después de la COVID-19 muchísimas gracias Sebas nos encontramos mañana aquí en el mundo que soñamos por Onda Unet vivo por la red Onda Unet punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Unet punto com verdaderamente acortando distancias de la COVID-19 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 de la COVID-19